Vamos a hacer una suelta de adivinos, la cantidad de mil aproximadamente, y es todo para concientizar a la gente que los chicos lleven a sus hogares y que se comenten que se empiecen a estas bienes que van a vivir para preservar el medio ambiente, la trucha, el lago, el turismo que se llega a la ciudad para pescar y de ver de nuevo la trucha, para que así sucesivamente se vuelva a pescar por otros pescadores. Vamos a agradecer a los directivos de las escuelas, a Don Clemente Suava, al biólogo Sergio Salas, que es quien las produce, a los alevinos, a la policía que está presente, cuando siempre la necesitamos, está para todos los requerimientos. Veamos que también la gente la cuide, que cuando veamos a alguien, y la idea es esa, de que este lugar sea un área protegida para que podamos disfrutarlas todos. La mecánica ahora va a ser, les vamos a dar las frutas a cada uno en un vasito, y se acercan a la orilla y la sueltan suavemente, no hace falta tirarla de lejos, y la despedimos, y la venimos a ver de aca a unos años cuando sea grande. Si te arrancan al niño, que llevamos por dentro, si te quitan la teta, y te cambian de cuento, no te trajes la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, Si te arrancan las alas, en el muelle del viento, yo te espero un segundo, en la orilla del tiempo, Llegarás cuando vayas, más allá del intento, llegaremos a tiempo, Llegaremos a tiempo, si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anuden la respiración, no te quedes aguardando, a que pinte la ocasión, que la vida, son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad, se quede sin alas, tengo miedo que haya un día sin mañana, tengo miedo de que el miedo, te eche un pulso y pueda más, no te rindas, no te sientes a esperar, No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas,